No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado 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 Cielo 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 Emprendelo Tú se salió del control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Empatillado Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Sigo vacilando de party to' los días Empatillar en la discoteca Desacatado Empatillar en la discoteca Divo el chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167